Música Hola brujería de brujito de brujo Se curaron con la vacu, con la vacu, con la vacu, con la vacu Ay no te envías de sus morrerías Pero que pone esa pone El valiente cazador Ordenó a su comitiva Que se la guarde viva El refrigerador ¡Es ojo! Cuando voy a dormir Cierro los ojos y suelto Rosalchicha, gorro, vachicha Toma solcito a la orilla del mar Y su sombrero de marinero Que en este traje se puso a encontrar Y su sombrero de marinero ¡Ay cocina linda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En la quebrada de una aguaca Como era muy vieja, muy vieja Estaba sorda de una oreja Anorita él sabe, se enamoró, me torturó, me pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!